Música Música Estamos muy contentos con la actividad que está teniendo la novela Hacer una segunda temporada no es fácil Pero estamos muy felices con el resultado El público está apoyándonos Está apoyando el producto Desde el momento que decide prender la televisión Estamos muy contentos por eso El personaje de Mabel ahorita Está rodeada de gente que le quiere hacer mucho daño Que es una consecuencia también de las decisiones que ella misma ha tomado Y no se sabe qué va a pasar con ella Incluso yo no lo sé porque estamos grabando muy cerca al aire Estoy también muy a la expectativa Mabel es una persona que le quiero muchísimo Y estoy esperando a ver qué sucede Qué más se le viene a Mabel Ok, muchas gracias Por favor invita a los seguidores para que vean mañana el estreno La película ¿Qué tal gente de Triunfo Mágico? Quiero invitarlos a que a partir de mañana Jueves, primero de septiembre Puedan venir a ver un duplo gordo en todos los cienes a nivel nacional Se van a divertir mucho Les prometemos muchas frisas Mucho amor Muchas emociones encontradas Y mucho reflejo propio Ok, gracias 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 Gracias